Y para saludar a Kurt Harbert, déjeme decirle que, y grávenme muchachos, Omar García Harfush, el exsecretario de Seguridad Pública en la Ciudad de México cuando fue jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, y hoy aspirante a la coordinación de la defensa de la cuarta transformación, y después de a la candidatura por la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, ya respondió a lo que publica en la Dolce Vele, Anabel Hernández, la autora de libros como Los Señores del Narco. Anabel Hernández publicó hoy que Omar García Harfush recibió sobornos de acuerdo a una entrevista que le concedió el Minilic. En entrevista exclusiva, así lo publicó la Dolce Vele, quien fuera integrante de la cúpula del cártel de Sinaloa asegura que García Harfush recibió sobornos de la organización criminal y robó dos millones de dólares a su padre, Damaso López Núñez. Damaso López Serrano, alias Minilic, quien llegara a ser uno de los principales directivos del cártel de Sinaloa, amigo, socio y rival después del grupo criminal de los chapitos, conformado por los hijos de su compadre Joaquín Guzmán lo era, alias El Chapo, le concede, dice Anabel Hernández, esta entrevista exclusiva el primero de octubre en una ciudad de Estados Unidos y ha declarado sobre el supuesto rol que jugaba para el cártel de Sinaloa Omar García Harfush. Básicamente lo mete en un mismo modus operandi al de Genaro García Luna. Bueno, pues usted ya veía, Mario nos ponía en pantalla este tuit que publica Omar García Harfush a una publicación de Julio Astillero. Harfush no sólo protegió sino que robó dinero y mercancía a grupos del crimen organizado y cita a Anabel Hernández y dice Omar García Harfush, manchar reputaciones y una vida de trabajo por intereses políticos es de lo más bajo que existe y más por supuestos dichos de un criminal que hizo daño a su país. Mi única relación con estos personajes es haberlos detenido y evitar que siguieran dañando a nuestra nación, escribe en respuesta a esta publicación Omar García Harfush. Y para saludarlo y escuchar sus opiniones acerca de esta y otras noticias, saludo al escritor, periodista, columnista y gran amigo de Sin Censura, Kurt Harfush, con quien primero me tengo que disculpar por haber llegado tarde, es un trafical en la Ciudad de México, ya te imaginarás mi querido Kurt, pero hasta Oaxaca te mando abrazo, ¿cómo estás? No te preocupes, Vicente, no te preocupes en absoluto, aquí estamos, aquí en la verde Antiquera, listo para entrar en la mesa a cualquier hora. Pues entremos de una vez, escuchando tus opiniones, si me permites pedirlas, sobre pues esta publicación de la Dolce Vélez de Anabel Hernández y que es retomada por motivos políticos de muchos que también la han criticado cuando ha hecho declaraciones sin fundamento. No estoy defendiendo Omar García Harfush, pero o es fuente fidedigna Anabel Hernández o no, ahora publica estas supuestas declaraciones del Minilig contra Omar García Harfush y ya leía la respuesta del exsecretario de Seguridad Pública en la Ciudad de México, querido Kurt, ¿qué piensas tú? Bueno, Vicente, lo que pienso es lo siguiente, obviamente son acusaciones muy fuertes, ¿no? Y si vas a tener acusaciones así de explosivas, pues uno se supone que va a haber evidencia contundente para respaldarla, ¿no? Hemos visto en estos años que a veces Anabel Hernández está un poco disparando por todas partes, ¿no? Entonces hay que proceder con cautela con eso, ¿no? Y ver lo que hay de evidencia en eso, ¿no? Porque básicamente está diciendo que él está al grado casi de un García Luna, ¿no? Y esto pues sí es incendiario, entonces hay que ver qué respalda esta acusación, ¿no? Yo ya he externado en este programa, creo que como varios más de los compañeros de estas muy buenas mesas, ¿no? Que no me parece a mí el candidato idóneo para CDMX, aparte de esas acusaciones, ¿no? Y me ha parecido muy interesante como la, pues, una parte sustanciosa de Morena, ¿no? Realmente ha alzado la voz en esas semanas, diciendo que respetan mucho el trabajo de Harvush como, este, en seguridad, en CDMX, con la baja de, este, de delitos de todo tipo, ¿no? Este es un trabajo que nadie le quita, ¿no? Pero no lo ven con el perfil de ser jefe de gobierno de un partido que se dice de izquierda, ¿no? Este, justamente en sus estatutos dice que es un partido de izquierda y anti-mio liberal, ¿no? Cuando le preguntaron a los periodistas si él es de izquierda, pues, no pudo siquiera contestar esta pregunta, este, sencilla. Hemos visto en esas semanas que, pues, los números de Carla, este, abrogada, este, han subido, ¿no? Y incluso, este, Hernán Gómez, pues, es solamente, pues, una opinión suya, ¿no? Que incluso, parece que el equipo de Claudia, tal vez, este, de Claudia Sheinbaum está repensando el asunto ahí, este, viendo un poco la, el panorama actual, entre esos, este, precandidatos, ¿no? Entonces, pues, yo me quedo con esto, Vicente, este, no me parece el candidato idóneo, ¿no? Yo creo que tiene mucho que contestar acerca de, este, su papel ahí en Guerrero en los días justo antes y justo después de Ayotzinapa, dice que no está involucrado, pero estuvo en reuniones muy clave, no ha dicho, este, no ha podido contestar plenamente, este, lo que, este, salió en estas reuniones, dice que no intervino ahí, pero eso no es suficiente, él debería, pues, ya, si ya todo el país está, este, exigiendo que haya, este, transparencia en la, este, justicia en el caso de Ayotzinapa, él no ha sido transparente, me parece, con lo que sabe, ¿no? Y creo que esto no es, este, lo que uno espera de un candidato de Morena para un puesto tan importante como jefe de gobierno de Sedinax. Esto aparte de lo que dice Anabel Mendes, porque sencillamente no tengo los elementos ahí de, de opinar de una manera u otra, pero hemos visto un poco en estas, en estos años recientes que Anabel, este, Anabel Mendes un poco, pues, este, dispara muy rápido sus acusaciones, ¿no? Y esto, pues, este, con algo tan encendido hay que tener, hay que tener cuidado con eso, Vicente. Así es, déjame saludar al querido Julio Brónimann, activista y también amigo de este espacio libre como el viento. ¿Cómo te va, Julio? Buenas noches. ¿Qué tal, Vicente? ¿Cómo estás? Pues aquí un gusto de estar en esta mesa de análisis como ya todos los jueves y un gusto de saludar a Kurt y desde luego a toda la audiencia y a todos los compañeros que siempre han estado participando en este programa. Oye, Julio, ¿cómo ves a los sopilotes, a los carroñeros que acusan al presidente Andrés Manuel López Obrador, entre otras cosas, de robarse el Fonden? Bueno, el presidente ha dicho, siempre tenemos presupuesto para atender las demandas fundamentales de nuestro pueblo, el gobierno de la Cuarta Transformación está con Guerrero y lo que se necesite, y bueno, pues, tiempo de carroña, tiempo de lucrar desafortunadamente con la muerte y la destrucción, con la necesidad del pueblo. Hay que decir también que mientras se hacen esfuerzos para llevar ayuda también desde la sociedad civil a los hermanos y hermanas en desgracia, han comenzado ya los actos de rapiña, y entiendo que haya mucha gente desesperada por agua, por comida, pero que andan así con las grandes pantallas, esas que llevaban sacando de un de una tienda. A eso me refiero, mi querido Julio, para que no se pueda interpretar. Pues bueno, mira, todo esto empieza, yo estuve muy pendiente en las redes sociales, viendo cómo cómo evolucionaba esta situación, y algo que me llamó mucho la atención fue que vi un tuit de López Dóriga, donde cuestiona a dónde va el presidente cuando salió de Palacio Nacional en una camioneta, y no en el Jeta, ¿ok? Y él cuestiona de que acaso irá a Acapulco a atender la emergencia, y tal parece que así, efectivamente, así fue. El presidente se trasladó hacia el estado de Guerrero, muy probablemente lo hizo un buen tramo por carretera, y bueno, ya vimos las fotografías en la misma, exactamente ahí tenemos las fotografías de la, de la desgracia, que esto es una, una, esto puede suceder en cualquier país, esto le puede suceder mismo en Estados Unidos, recuerdo cuando, cuando, cuando lo que sucedió en Nuevo Orleans y todo esto, pero cuando llega el presidente a atender esta contingencia el día de ayer, lo vemos que está en un vehículo del ejército, y el vehículo está atascado, después en una camioneta de local, alguien le facilita el vehículo, inclusive miembros del ejército, me parece que es el secretario de Marina y el secretario de la Defensa Nacional que van en la batea de la camioneta, el presidente lo vimos en unas imágenes, caminando, atendiendo la, 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 esta eventualidad, este desastre natural, viendo por la gente, viendo por el pueblo, coordinando las acciones, y algo que a mí me molestó demasiado, es ver todo este nado sincronizado de toda la oposición, cuestionando lo que ha estado haciendo el presidente, que porque se fue en camioneta, porque no se fue en helicóptero, porque hay un vehículo, que se anduvo en un vehículo ahí, y que si anduvo en un este caminando, que porque si estuvo a pie, que porque no estuvo a pie, o sea absolutamente como se decía ya desde años atrás, a todos estos personajes de la oposición, ningún tornillo les embola, así de fácil, el presidente acaba de declarar y acaba de anunciar que no se van a escatimar en los recursos, no se necesita un fonden, no se van a escatimar en los recursos porque esto es un estado de emergencia, y se va a atender la necesidad de la gente, la necesidad de las comunidades, no nada más es el puerto de Acapulco, son distintas las comunidades que están afectadas, y esto no sucedía en muchos años, esto puede costar mucho dinero, esto va a llevar tiempo, pero por parte de las autoridades de este gobierno, del gobierno de ahorita de la cuarta transformación, no se les está dando la espalda, por más que digan todos estos opinólogos en Twitter, y que traten de denostar, y que digan que no, que no sé qué, a ver, yo los quiero ver que verdaderamente estén participando, los que iban a tomarse la foto, eran ellos, Calderón iba a tomarse la foto a los eventos, los secretarios de estado que tenían, hacían las cosas más a fuerza que de ganas, porque no tenían esa convicción realmente de estar ahí, era nada más para publicitarse, para promocionar a su persona, lo que ellos estaban haciendo y todo, pero estamos viendo que ahorita hasta tal parece que ellos están esperando que aumenten las desgracias humanas, que se vengan y empiecen a suceder este tipo de situaciones, miren, nada más recordemos Vicente, amigos y audiencia, qué pasó aquí en la Ciudad de México en el sismo del 2017, cuánto dinero llegó y dónde quedó ese dinero, a qué fideicomiso se fue o a las cuentas de quién se fue ese dinero, ahí hubo un asunto que todavía es un asunto no resuelto y esto se lo han querido achacar a las actuales autoridades del gobierno de la ciudad, pero esto es un asunto que se hizo una madeja y no viene, no se resolvió desde el principio, no se atendió como debería crecer y eso corresponde y hay que citar a las autoridades de las administraciones pasadas que fueron los encargados, los encargados de administrar ese recurso de esos donativos precisamente para atender la eventualidad en el sismo del 2017. Aquí tenemos al presidente a pie caminando con el pueblo, atendiendo la eventualidad y yo en lo personal se los voy a decir así de fácil, yo no creo y no considero que el presidente haya ido nada más a tomarse una fotografía con tintes o con un aspecto populista. Veanme, no, no lo hizo, está yendo como lo que es el primer mandatario, el presidente de todos los mexicanos y pues tiene que entrarle al toro por los cuernos y atender esta eventualidad y empezar a coordinar todas las actividades y todas las acciones para poder restablecer lo más pronto que se pueda las telecomunicaciones, las carreteras y que pueda llegar la ayuda a los hermanos del puerto de Acapulco y no nada más es Acapulco porque es parte de la costa de Guerrero que se conoce como la parte norte hacia 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 la costa grande. ¿No? Ok, entonces pues ahorita estamos viendo que van a estar y se van a seguir ahora sí que regodeando, atacando y denostando, pero pues sabemos que es normal en ellos que estén tomando esta 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 acción. Y hay prioridades en las coberturas, ¿No? Estaba viendo este tuit de Joaquín López Dóriga precisamente así las afectaciones en el club de yates en Acapulco tras el devastador paso de Otis. Sí, qué pena que hayan perdido sus yates o que sus yates hayan salido dañados, pero ¿Y qué de los que no tienen yates y que no tienen ni carro, que no tienen ni siquiera para comer? Les digo que hay hay prioridades, hay niveles entre periodistas. Tienes las imágenes, ¿No, Mario? Estamos en el club de yates. Aquí viene a parar el Bonanza. No quedó nada. Nada. Ando aquí y sigo buscando donde quedó el barco, pero todavía no lo encuentro. Aquí viene el club de yates. Puedo entender la preocupación de Joaquín López Dóriga. Creo que ahí es donde queda su florestan o fiorestan, no me acuerdo cómo se llama su yate. A lo mejor también lo andan buscando, mi querido Kurt Harvard. Pero bueno, qué grosera la cobertura de personajes como Joaquín, como todos los de siempre, sobre todo Loret, que publicó una noticia falsa de muertes en un hospital por los cortes de energía eléctrica luego del paso del huracán. El presidente lo desmintió el día de hoy, pero como lo dijimos en la guerra, en el conflicto entre Hamás e Israel, lo mismo decimos en tiempos de una tragedia como la que deja el paso del huracán Otis por Acapulco y por Guerrero. La verdad es la que sufre siempre. Vaya forma de lucrar de de estos que con intención política generan las noticias falsas, Kurt. Efectivamente, este son buitres carroñeros, Vicente, hay que decirlo con todas sus letras, ¿no? Justo hoy en mi Twitter, si lo checan, este yo retuiteé, le contesté a alguien de uno de estos este medios patito en el que supuestamente tiene noticias sobre México en inglés, Mexico Times, ¿no? Que igual estaba diciendo, porque Hamlo no fue en helicóptero a la zona de desastre, jajaja, ¿no? Son cosas que pues, este, son cosas pueriles, ¿no? Ahí de alguien que nada más quiere, este, ganar puntos en redes, ¿no? Vaya, es decir, toda la derecha, ¿no? Desde el calderonismo y Peña Nieto, ¿no? Están acostumbrado a esta idea de gobierno como mercado técnica, ¿no? Gobierno como imagen. Se rodean de asesores de imagen en mercado técnica todavía, no en gobernanza, no en preocuparse por los pobres, no en preocuparse por el pueblo, no en gobernar, sino nada más en manipular la imagen en la televisión, en redes. Es lo único en que gastaban realmente su dinero, ¿no? Y muchas veces robaban justamente del fideicamisto de fondo en para dar dinero a los medios para que, pues, justamente pudieran, pudieran, este, lucir en esos momentos de desastres naturales, ¿no? Vaya, gobernar no es nada más tomarse la foto, tomarse la foto, ¿no? Y como puse en mi, en mi tweet, en respuesta al Mexico Times, ¿no? Este, AMLO, este, ha estado toda su vida viajando en terracería, ¿no? Él dijo de manera muy famosa en el debate de 2012, es que estoy aflojado en terracería, dijo, ¿no? Ha ido a todos los pueblos, todos los municipios del país múltiples veces, ¿no? Mucho antes de eso, ¿no? Estuvo en terracería yendo a todas las partes de México, de manera incansable, ¿no? Y luego, este, durante su presidencia, ha pasado todos los fines de semana viajando a diferentes partes del país para supervisar obras, para echar a andar proyectos, y muchas veces, cuando se puede, lo hace por tierra, y lo he dicho muy claramente, lo hace por tierra, por estar más cerca al pueblo, ver lo que realmente está pasando, y poder tomar decisiones informadas. Si solamente estás en helicóptero todo el tiempo, estás ahí muy arriba, todo se ve bonito, todo se ve como un juego de mesa, pero no estás en contacto con el pueblo, no estás en contacto con lo que está realmente pasando. Es obvio que un gobernante que se acerca al pueblo va a querer viajar hasta donde se pueda, en coche, en automóvil, como siempre lo ha hecho, ¿no? Como si esto fuera una novedad, ¿no? Además del peligro de viajar en helicóptero cuando hay cables por todas partes, cuando la tierra no está, este, sólida, es decir, un montón de peligros ahí. Pero ellos están acostumbrados a eso, desde la derecha, ¿no? Un presidente que llega en helicóptero, ¿no? Un gobernador, ¿no? Vimos esto con Morat, aquí en Oaxaca, que llegó a la costa en 2017, y su helicóptero cayó encima de gente, su helicóptero cayó encima de gente. ¿Eso es lo que quieren? Alguien como Moratzito, ¿no? Porque llegan para la foto, no importa si dañan o incluso matan a la gente, y luego se van, se van, se toman la foto y se van, y se roban el dinero de los fideicomisos que son para los desastres naturales. Recordemos esas famosas tarjetas que repartieron después del temblor de 2017, que no tenían dinero, en muchos casos. ¿Quieren regresar a eso? ¿No? Gobernar realmente quiere decir, te ensucias los pantalones a veces, ¿no? A veces, si estás en la zona de desastres, a veces, este, el jeep se va a atascar, ¿por qué al lodo? Porque fue un huracán, ¿no? A veces, este, de las cosas no va a ser bonitos, no va a ser para la imagen, ¿no? Porque estamos frente a un desastre natural de una magnitud, pues, de un huracán que por primera vez, en la historia ahí de la costa pacífica, y uno de los primeros casos en el mundo, debido al cambio climático, lo que iba a ser un este, un tormento tropical, en cuestión de horas, llegó a categoría 3 y luego a categoría 5, ¿no? Y esto va a estar pasando más y más en todo el mundo, por el calentamiento de las opciones debido al calentamiento, este, global, ¿no? Este es una realidad del nuevo mundo, del nuevo clima, ¿no? Entonces, este, en lugar de estar explicando esto al público, ¿no? Quieren nada más ganar puntos, ganar puntos baratos, ¿no? Diciendo que el presidente no estaba al tanto, que no estaba ahí, que es el otro, que ya no hay fideicomisos para, este, los desastres, de hecho el Fonden todavía existe, hay 17 mil millones para Fonden este año, lo que no está ya es el fideicomiso, que deja que, este, la gente sin escrúpulos, hacen sus, hagan sus guardaditos de dinero fuera de los partidos presupuestales, eso es lo que ya no está, ¿no? Hay dinero de sobra para esto, y tiene que llegar a la gente, eso sí, tiene que llegar a la gente afectada, ¿no? Y como bien dijo el presidente hoy, en la conferencia de prensa, ¿no? Cuando se trata de un desastre natural, no solamente son los 17 mil millones que están en el Fonden, son todos los recursos del gobierno federal, y esto es, este, una realidad del caso, ¿no? Así es, oigan, por cierto, ¿qué piensan, mi querido Julio Brunemann, de estas declaraciones de Vicente Fox? A veces he pensado que no está muy bien de la, de la cabeza, ¿no? Nadie la teníamos en mente para correr hacia la presidencia de la república, pero ha sido una maravillosa fortuna encontrar un liderazgo fuerte y ciudadano que nos va a llevar a la victoria sobre Xochitl Galvez, más aún, dice que Xochitl Galvez, dice Vicente Fox, que Xochitl Galvez es un milagro, un milagro que cayó del cielo, y llama presidentito a su rival de siempre, Andrés Manuel López Obrador, hoy presidente de la república, no se ha visto en el espejito Vicente Fox, que puede estar muy altote de estatura física, pero es muy pequeñito, fue muy pequeñito como presidente, mi querido Julio. Mira Vicente, mi estimado Kurt, y a toda la audiencia, bueno, esto que dice Vicente Fox, pues yo creo que ya es de entre dar risa y también a veces hasta dar lástima, ya son actitudes, y lo voy a decir de esta manera, ya son actitudes que parecen hasta cierto punto ya muy seniles, donde saca un rencor, un odio, y lo que no sacó y lo que no dijo, el odio y el rencor clásico de los conservadores, de los neoliberales, de la gente que batea hacia la ultraderecha, que no sacó cuando fue presidente, ahorita lo está sacando a relucir con lujo de detalle. Si él dice que jamás se imaginó que Xochitl estaría en la contienda por la presidencia de la república, porque ellos, ellos la tenían contemplada para la Ciudad de México, vamos a ser sinceros, no solo Fox, el frente opositor no la tenía contemplada efectivamente para la presidencia de la república, ni Xochitl Galvez estaba al tanto, ni estaba consciente de que ella podría estar en donde está, donde se supone que está ahorita, no fueron ellos, ya lo platicamos en alguna ocasión aquí Vicente, desde mi punto de vista, fue Andrés Manuel, el que de alguna manera la sacó, alentó al frente opositor para que se animaran y aventaran a Xochitl Galvez a la grande. ¿Para qué? Para exhibirla, para que quedara exhibirla, para que solita quedara exhibida, para que sucediera lo que está sucediendo actualmente dentro de la oposición, y no es exhibir a Xochitl, es exhibir a todos los candidatos que están en la oposición, no nada más con todos los que estuvieron como corcholatas, por decirle así, dentro del bando opositor, sino también a los que están en la contienda interna por la Ciudad de México, por parte del frente opositor, que también están haciendo su organización y están viendo a quién van a poner. Pero esto que está diciendo Fox, simple y sencillamente, pues a mí en lo personal se me hace que fue lo mejor que pudo haber pasado a estas alturas del partido, que hayan puesto, que hayan apoyado a la candidatura de Xochitl para la grande a nivel presidencial, porque entre más arriba le están poniendo, entre más le están inflando, más rápido va a ser, bueno, la caída o el declive que va a tener, es como cuando tenemos un globo de Cantoya que está volando, que sube y sube y sube y sube y de repente llega un momento que ya no puede subir más, se le acaba el fuego y vemos cómo empieza a caer y viene el declive. Esto es lo que está sucediendo con Xochitl Galvez, eso es lo que está sucediendo con la oposición y eso es lo que está sucediendo con la oposición, no nada más a nivel federal, por las aspiraciones que tienen para la presidencia. Esto también está sucediendo con los mismos candidatos del frente opositor y va a suceder dentro de la misma contienda por la Ciudad de México. Ese es mi comentario. Mi querido Kurt, ¿tú qué piensas de este Vicente Fox al que siguen invitando eventos? Yo no entiendo cómo o por qué sigue siendo referencia, pero hace estas declaraciones que por lo menos causan molestia, ¿no? ¿O tú cómo ves? Híjole, ver un video de Vicente Fox ahora pues es casi como abuso de la tercera edad, ¿no? Obviamente verlo ahí con esas borradas, diciendo que Xochitl Galvez ya es la salvación de México, ahí besándole la mano, cuando su campaña está en caída libre. Es decir, ¿cuándo hemos visto una campaña involucionar tan rápidamente, ¿no? Bajo el peso de su propia corrupción, ¿no? De la casa, de sus contratos ahí, en los gobiernos en que trabajaba, ¿no? De sus expresiones, ¿no? De esta tentativa de construir una biografía, una imagen, ¿no? Que no corresponde a la realidad. Es decir, es una campaña, este, yo puse en Twitter el otro día, a broma, ¿no? Este, puse ahí las acciones de Televisa y puse son las acciones de Televisa o son las encuestas de Xochitl Galvez, porque no se distinguen ahora, ¿no? Creo que las acciones de Televisa ya están a ocho pesos la acción, ¿no? Y pues ella va por allá, ¿no? Porque es, es ella intentando ser, este, diferente, resulta ser la misma política, el mismo político corrupto de la derecha, ¿no? Con conflictos de interés, ¿no? Con, este, casas, este, construidas al amparo del poder, en este caso sin, sin permisos, ¿no? Usando el servicio público como su caja chica para enriquecerse, ¿no? Esto ya explicas a todos, ¿no? Todos los del PRI, todos los del PAN, ¿no? MC ahí, ¿no? Y por eso se están luchando, se están peleando entre sí, porque no se puede confiar ni siquiera entre ellos, ¿no? Por eso el gobernador de Jalisco incluso estaba criticando a este Alito y Marquito ahí, ¿no? Porque es una banda de rufianes, ¿no? En esta campaña se está cayendo por su propio peso. Es la única persona que obviamente no ve eso, o finge no ver eso, es Vicente Fox, ¿no? Y luego Vicente Fox intenta criticar a AMLO por lo de la respuesta al huracán, y me encantó la respuesta de Héctor Alejandro, este, Quintana R, ¿no? Que dijo muy puntualmente en 2005, con el huracán Stan, Santiago Creel hizo fraude en el Fondén, ¿no? Bien Carmen Segura, los que recordamos lo que pasó en 2005, ¿no? Mientras AMLO pedía partidos donar prorrogativas a los damnificados. Eso es lo que AMLO estaba pidiendo en ese momento, ¿no? Este, y ahí dejó, ahí estaba gente esperando un montón de tiempo por huracán Stan bajo Fox para ayuda, que en muchos casos no llegaba, ¿no? Entonces, es decir, Fox está viviendo su, 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 su delirio absoluto, ¿no? Es muy triste, es muy fuera de la realidad, pero si él quiere pensar que Xochitl Galo es para hacer la salvación, este, de México, y si eso lo hace sentir bien mientras, este, tome sus chochitos, pues, pues bien, ¿no? Y bueno, creo que por cuestiones de conexión hemos perdido a Julio Broniman, pero me gustaría cerrar con tu comentario sobre este pleito o pleitazo que se viene, se va a poner más intenso entre Movimiento Ciudadano y el Frente Amplio opositor PRI, PRD y PAN, porque como no levanta Xochitl Galvez, y como está hablando a puro cascajo, a puro reciclado, se ven en Movimiento Ciudadano con la posibilidad de ser la segunda fuerza política de México. Yo no sé si a Samuel García le dé para tanto, la verdad, pero ahí está Marcelo Ebrard, que todo parece indicar estaría dispuesto a sopesar la posibilidad de irse a Movimiento Ciudadano, pero no si lo ponen a competir con Samuel García, bueno, de plano Enrique Alfaro, defendiendo a Samuel García por lo que hace el Congreso, que no lo quiere en Nuevo León, para dejar a un interino que no es a su modo, que es panista, arremete Enrique Alfaro contra Marquito y Contralito, referencia a los presidentes del PAN y del PRI respectivamente. Pues es eso, como dice el viejo refrán, pues no hay honor entre ladrones, ¿no? Entonces es interesante verlos ya pelear entre sí, ¿no? Que ni poder confiarse entre sí, ¿no? Obviamente esa es la manera del PRIAN intentar castigar al Movimiento Ciudadano para no juntarse a la alianza, no juntarse a su candidata, a Sochel Galvez, ¿no? Obviamente Enrique Alfaro estaba a favor en su momento de una gran alianza. Ahora dice que no, ni modos, nada, nada que ver, ¿no? Y bueno, esa es su manera muy cruda de jugar la política, ¿no? Al viejo modo. Entonces Movimiento Ciudadano no quiere cuadrar con ellos, muy bien, ¿quieres tu licencia? Pues aquí lo tienes, pero pues van a poder uno de los suyos como este gobernador interino, ¿no? Y además el juez, además hablan a alguien del poder judicial, el Arturo Serinas. Ya el PAN no puede ganar elecciones casi, entonces lo único que pueden, la única manera que pueden, este, que tienen para agarrar una gubernatura es meter a alguien de interino, ¿no? Y bueno, no hay honor entre ladrones, ¿no? Entonces se enoja este Alfaro, no sé lo que él pensaba que iban a hacer. Él pensaba que el PRIAN de Buena Gente iba a poner a alguien de Movimiento Ciudadano, de este, de interino. Buena suerte con eso, buena suerte con eso. De nada de conocer a esa gente, no, no, nunca le van a hacer. Si Samuelito, este, quiere postularse, obviamente van a poner el, este, el interino que ellos quieran. Y además, este, luego Samuel diciendo, pues, ese es ilegal, ese es ilegal que pongan el interino ahí, este, alguien, pues, este, que, que no, ahí que, el juez y todo eso, ¿no? Qué curioso, ¿no? Samuel que dijo que yo voy a terminar mi periodo. Yo voy a terminar mi periodo. Absolutamente. Yo tengo mi compromiso con, este, la gente, con el pueblo de Nueva León. Además, criticando duramente al Bronco por no terminar su, su periodo en su momento. Y ahora está haciendo lo mismo. ¿Y cómo le están quemando en redes por eso? Y merecidamente, ¿no? Él insistió que iba a terminar ese periodo, su compromiso era con la gente de Nueva León, ¿no? Creo que votó en contra de la licencia del, del Bronco por lo mismo, ¿no? Y bueno, pues, ahí va, ¿no? Entonces, no me parece, eh, el movimiento más astuto de Samuel García. Si yo fuera él, pues, Cruz Cruz, ¿no? Pero si yo fuera él, pues, yo terminaría mi mandato en, en Nueva León, luego recorría el país, ¿no? Y luego, pues, me posicionaría para 2030. Yo creo que se está quemando el cartucho de manera precoz, intentando entrar en la contienda este año, sobre todo, además del, después de lo que pasó con el agua, este, con el susto de seguridad de Nueva León, su popularidad ha bajado, ¿no? Entonces, no lo veo como movimiento muy susto de él, como que, este, se precipitó, a mi manera de ver, este, las cosas, pero ahí la ambición siempre termina, este, jugando, ¿no? Haciendo trampa con, con uno, ¿no? Y vaya, como se ve la contienda a manera, a nivel nacional, pues, realmente, ahí, este, la competencia es quién va a terminar como en segundo lugar. Ahora la competencia es para el segundo lugar, y así intentar posicionarse para el 30, ¿no? Entonces, Xochitl Galvez va en caída libre, Samuel, pues, un candidato, pues, no muy fuerte, ¿no? No tiene, este, un gran mensaje, no tiene, este, una ideología, así que no tiene, pues, grandes resultados en el gobierno, se puede construir toda una candidatura en, 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 a través de TikTok, ¿no? Entonces, la pregunta es si, si Ebrard va a entrar ahí, ¿no? Se va a escuchar el canto de la sirena de Dante Delgado, e intentar él ser segundo lugar, ¿no? Entonces, no pinta bien para ninguno de ellos, ¿no? Creo que van a estar compitiendo más o menos en el mismo costal de votos, tal como está el asunto ahorita, todo puede cambiar en la política, ¿no? Pero es eso, ¿no? Están, van a intentar usar un segundo lugar en el 24 como trampolín para, para el 30, ¿no? Pero tal como se pinta ahorita, pues, nadie está entrando en eso con una gran fuerza, que digamos. Así es. Mi querido Kurt, vamos a cerrar contigo, desafortunadamente no ha logrado reconectarse, Julio Bronyman, la querida Lina Duarte, también complicada esta noche, pero cerremos invitando a la audiencia de Sin Censura, a tus redes, a tus esfuerzos, a tus trincheras, Kurt. Muchas gracias, este Vicente, a todo el público, pues ahí estoy, Kurt Hackbarth, el nombre impronunciable, este, lamentablemente, así nací, así me dieron. Yo estoy en Twitter, Kurt Hackbarth, ¿no? Este, ahí están mis artículos, tengo mis artículos en Jacobin, que luego se traducen a Jacobin en América Latina, tengo mi columna en la revista Sentido Común, y también tenemos nuestros esfuerzos literarios en Matanga, taller editorial, vamos a sacar muy pronto una excelente antología de cuento ojaqueño con, este, la portada de nadie menos que Rafael Vargas, el fisgón, entonces estemos pendientes de esta nueva publicación. Este, muchas gracias a todos los del chat, sobre todo Ángel Najera, o Najara, este, Maritza Mandujano, María López, Rosalía Morales Zambrano, Marta Tobar, Marta Burgos, estoy muy pendiente de sus comentarios y gracias por el apoyo siempre, les mando un abrazo a todos, este, aquí seguimos, este, analizando todos los, este, acontecimientos ahí en, aquí en, este, en Sin Censura, gracias a ti, Vicente, el equipo. Un abrazo, querido Kurt, hasta Oaxaca, el querido Kurt Harvard, hablando con nosotros, Sin Censura, en una.